Año 1705. Miles de hombres luchan en los campos de batalla durante la guerra de sucesión española. Entre ellos, Damiá Colón Menseñat, que dejó su Mallorca natal para buscar fortuna como soldado en la vecina isla de Menorca. Lo que parecía un destino tranquilo se convirtió en campo de batalla y con ello una biografía en una auténtica aventura bélica. Damiá Colón Menseñat